Antes de iniciar directamente con la conferencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Directamente entonces, nos hablan de un cambio lingüístico, pero es un tanto complejo identificar la expresión a simple vista. Entonces vamos a definir lo que es directamente la lingüística o a qué alude cuando nos referimos directamente a un cambio. Cuando hablamos de lingüística, estamos haciendo referencia directamente a una disciplina que se encarga de estudiar el lenguaje como tal. Pero, ¿cómo así que el lenguaje? El lenguaje, porque en muchas ocasiones logramos tener como algunas dificultades en la identificación de lo que es el lenguaje, en lo que es la lengua y lo que es el habla. Entonces hay que, digámoslo así, diferenciar esos tres términos para poder tener, digámoslo así, mayor claridad en lo que es directamente o lo que atribuye la expresión el lenguaje. La modificación o la transformación que tiene la lengua a través del tiempo. En cuestiones internas y externas. Muy bien. Entonces decimos que para tener en cuenta, nos tenemos que centrar en tres cosas. Una, lo que es directamente la lengua. Dos, lo que es el lenguaje. Tres, lo que es el habla. ¿A qué hacemos alusión cuando hablamos de la lengua? La lengua directamente, más allá del órgano con el que podemos hablar, no estamos haciendo alusión directamente a él. Estamos hablando de la lengua como idioma, como sistema. ¿Qué posibilita entonces la lengua como idioma y como sistema? Un proceso de comunicación. Si ustedes logran identificar, las tres están intrínsecamente relacionadas. ¿A través de qué? De algo que se llama el proceso de comunicación. ¿Qué entendemos entonces? Por lenguaje. Es el recurso que posibilita la comunicación. Entonces, lengua, cuando hacemos alusión al idioma. Lenguaje, como el recurso que utilizamos, las expresiones que utilizamos para poder tener esos vínculos de comunicación. Y cuando hablamos de habla, estamos hablando del medio oral. ¿Qué es la lingüística? ¿Qué es la lingüística? Ya lo definimos, Felipe. No me voy a devolver. Cuando hablamos directamente de lingüística, estamos hablando de la transformación que se le hace a la lengua a través del tiempo. Posibilitan el proceso de comunicación. En consecuencia, entonces, a lo anterior, cuando hablamos de lenguaje, cuando hablamos de lengua y cuando hablamos de habla, estamos hablando directamente del proceso comunicativo, como lo vimos y lo logramos identificar en la diapositiva anterior. No. No. Llegamos entonces a la otra parte del cambio lingüístico que se debe a esa cuestión de lo diacrónico. Pero entonces no sabemos directamente a qué, digamos, lo hacía, a qué hace referencia o a qué alude. O de dónde sale esa expresión de lo diacrónico. Lo diacrónico directamente trabaja todo el proceso evolutivo de la lengua. ¿Pero de qué manera? A través de algo que se llama el estudio de los cambios lingüísticos a través de lo semántico, a través de lo morfológico, a través de lo fonológico, a través de lo fonodiológico. Que ahorita, en la diapositiva que sigue, lo vamos a ver con mayor profundidad. Acá tenemos a Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure es el padre, digamoslo así, de la lingüística. Y se encarga de trabajar todo lo que tiene que ver con el signo. Y en este caso, trabaja directamente lo diacrónico y lo sincrónico. ¿Qué es lo que sucede acá entonces con lo diacrónico? Estudia los cambios lingüísticos a través del tiempo mediados por las transformaciones que de la lengua se derivan. Lo morfológico, lo semántico, lo fonológico. Ferdinand de Saussure es una cosa que se llama el signo lingüístico. Que es directamente, digámoslo así, en la teoría que se basa, Ferdinand de Saussure, para hablar de todo lo que está mediado por el proceso de significación. Entonces, dice, el signo lingüístico está mediado por dos cosas. Una, que es directamente el significante. Y otra, que es directamente el significado. Cuando nosotros nos están hablando de significado, nos están hablando, digámoslo así, de algo directamente abstracto. Y se puede identificar por esa imagen, por esa imagen que usted se hace mental cuando escucha una palabra en concreto. Aquí directamente nos están mostrando un ejemplo de lo que es el significado. El significado como tal es el concepto como tal que usted le da a la expresión o a la imagen, como lo vemos acá en el medio que está largo. Y el significante es directamente a nivel de fonemas, cada una de las letras que hacen la creación de ese significado. Recuerden lo que les dije. Tratemos de anotar las preguntas y al finalizar, directamente les voy a dar claridad acerca de ellas. Lo que pasa es que acá está distribuido de dos formas. Recuerden que en la parte de allá, que está hablando directamente del significado, es lo abstracto. Ustedes le dicen, y vamos a hacer en este momento el ejercicio, ustedes les dicen árbol, y usted inmediatamente empieza, no solamente desde el abstracto, a imaginarse el árbol determinado. ¿Cierto? Y a través de esa cuestión del significado, usted directamente está tratando de definir lo que es. Y usted cómo logra conectar lo que es el significante con el significado. El significante con el significado, a través de la imagen acústica. Cuando hablamos de lo acústico, estamos hablando de la cuestión de la sonoridad. La imagen directamente te tiene que transportar algo de manera mental, que tú inmediatamente puedes dar un significado de eso que te estás imaginando. Entonces, por eso es que están hablando de la asociación, tanto el significado como el significante. Gracias. 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 al inicio, cuando estábamos dando la definición directamente del cambio lingüístico estábamos hablando de los factores internos y externos cuando hablamos de los factores externos estamos hablando directamente de los factores sociales factores sociales que se encuentran directamente en esos procesos de los cambios lingüísticos cuáles son los factores sociales que, digamoslo así, inciden de manera constante para que esos cambios se efectúen o se den como tan los hechos históricos, el contacto con otras lenguas, el préstamo de léxico y el préstamo gramatical que es directamente lo que hace alusión cada uno de estos aspectos que nosotros en los procesos de comunicación y la manera como interactuamos siempre vamos a estar, digámoslo así, en consideración con otro tipo de expresiones el idioma cada vez se enriquece más, la lengua cada vez se enriquece más ¿por qué? porque estamos en esa exploración con una cuestión de necesidad de reconocer otro tipo de palabras, de nombrar las cosas con otro tipo de nombres y ese tipo de cambios, ese tipo de modificaciones se da por algo que se llama la necesidad que tiene el ser humano por establecer vínculos de comunicación si ustedes logran identificar, en este momento ustedes tienen ciertos códigos para comunicarse no se comunican, digámoslo así, como se podrían comunicar los jóvenes hace 60 años los códigos eran completamente diferentes, entonces eso nace ¿qué? gracias a una necesidad los hechos históricos permanecen y lo veíamos en la conferencia pasada donde hablábamos directamente de qué era lo que sucedía con la historia y qué es lo que en este momento la historia está haciendo con nosotros en un tiempo ya presente la cuestión de cuando estamos hablando directamente de los préstamos de léxico se alude directamente a todo lo que tiene que ver con expresiones que retomamos de otros países la manera como saludábamos, la manera como nos despedimos, bye, hello o todo ese tipo de expresiones que las utilizamos en la época que de una u otra forma significan una cosa pero las traemos y hacemos como un intercambio de expresiones para lo que era una cosa en específico y están los factores internos cuando hablamos de los factores internos entonces estamos hablando de lo lingüístico cambio fonético-fonológico, cambio morfosintáctico, cambio semántico y cambio ortográfico cada uno de ellos la vamos a ver con la definición pertinente y cuál es la función que cumple estos en los procesos de los cambios lingüísticos gracias Gracias. Aquí entonces tenemos los cuatro cambios anteriores. El primero, el cambio fonético-fonológico. Cuando hablamos de la fonética, nos centramos en una cosa en específico. Como lo dice acá, la naturaleza física de los unidos. La fonética, y si hacemos, digamoslo así, la discriminación de la palabra, cuando hablamos de fon, estamos hablando de sonido. Entonces, directamente, esta se encarga de los sonidos, de las palabras. Y cuando hablamos de fonología, describe la manera como funcionan esos sonidos. ¿Cómo así? Se centra directamente en la discriminar, el sonido de cada una de las letras. La B a diferencia de la P, la B a diferencia de la D, la S, la C, la Z. Que, digamoslo así, son letras que cuando estamos en el proceso de pronunciación, en algunas ocasiones, no lo hacemos como es. Y cuando vamos a poner esto a través de la sonoridad, en todo lo que tiene que ver con las expresiones escritas, lo hacemos en algunas ocasiones de manera incorrecta. Por eso es que en algunas, se puede decir que tenemos mala ortografía. ¿Por qué? Porque no hacemos buen uso de esa sonoridad que es la que genera el proceso de descrito. Es que ahí está, o sea, está la discriminación. Cuando hablamos de la fonética es del sonido. Y cuando hablamos de la fonología, estamos hablando de la discriminación de esos sonidos. Diferenciar una letra de la otra. Cuando estamos hablando de morfosintaxis, es lo morfológico, es el conjunto de elementos y reglas que permiten construir oraciones. La sintaxis se encarga de la correcta forma de escribir cada una de las oraciones. Y ahí también directamente podemos estar hablando de todo lo que tiene que ver con la coherencia y la cohesión de la misma. Que eso ya lo habíamos visto directamente en clase. Entonces, morfosintaxis, la forma correcta como las oraciones están escritas. Bueno, hablamos entonces de la semántica. Ya estamos hablando directamente del significado y el sentido que tienen las palabras. No sé si ustedes tienen conocimiento de la monimia. Las palabras, hay palabras que, las palabras están discriminadas de dos formas. Uno que es la denotación, dos que es la connotación. Entonces, aquí directamente hay desde la denotación, con todo lo que tiene que ver la semántica, que se encarga directamente de ese proceso de significado y de sentido de las palabras. Cuando estamos expresando la denotación, es el significado que tiene a nivel general una palabra como tal. Y cuando hablamos de la connotación, es todas aquellas palabras o expresiones, perdón, todas aquellas expresiones nuevas que se generan de una palabra. Ejemplo, una que es muy común desde lo denotativo. La palabra burro tiene una significación, pero cuando vamos a hablar desde la connotación, ya, digámoslo así, por contexto hay personas que utilizan esa palabra para otro tipo de situaciones. Y ya finalmente, la parte de la ortografía, como conjunto de reglas y convenciones, que posibilitan que la palabra esté de una forma correcta a la hora de ser escrita. Porque si acá directamente no te estamos hablando, en la parte de la ortografía no estamos hablando de forma de la palabra. Perdón, en la morpositaxis no estamos hablando de forma de la palabra, sino de sentido de una oración. Mientras que una ortografía es la forma correcta de escribir las palabras. Vamos a mostrar entonces como algunos ejemplos que nos posibilitan, digámoslo así, identificar este cambio que se presenta a nivel interno dentro de todos los procesos que corresponden a la lingüística. El primero es un fragmento, es un fragmento de un texto de Julio Cortázar que se llama Otro suicida. Así, tal cual, está escrito. ¿Qué es lo que sucede? Bien, ¿qué es lo que sucede? Que acá directamente, desde lo fonético, la sonoridad de algunas... Desde lo fonético, cuando estamos, como estamos hablando de fonético, es cuestión de sonoridad, algunas letras tienen el mismo sonido, digámoslo así. O hay una cuestión de similitud. Entonces, si logramos identificar acá, no hay una discriminación entre C y S. No hay una discriminación entre C y S. Cuando estamos, por ejemplo, acá, Ingrata, sorpresa, puede leer en ortográfico. Si vemos acá, en cuestiones de la fonética, la C y la K tienen la misma sonoridad. Y, si logramos identificar a través del resto de texto, se establece directamente la misma función. Esto directamente desde lo fonético y lo fonológico. Ingrata sorpresa fue leer en ortográfico la noticia de haber fallecido en San Luis Potosi el primero de marzo último. El teniente coronel ha sendido coronel para retirarlo del servicio. Adolfo Ávila Sanz, sorpresa fue porque no teníamos noticia de que se hallara en cama. Por lo demás, ya hace tiempo lo teníamos catalogado entre nuestros amigos los suicidas. Y en una ocasión se repirió, reno vivo, a ciertos síntomas en el observados. Solamente que Ávila Sanz no escogió el revólver como el escritor antitlericano Guillermo de Lora, ni la soga como el esperantista francés Eugenio Lange. También desde la sonoridad, digamoslo así, es muy factible que algunos de ustedes conozcan la canción. Vamos a identificar desde lo fonético qué es lo que sucede con esta cuestión de las palabras y el juego que entre las mismas se presenta. Bienvenidos al Centro de Experimentación Vocal y Mántica. Hoy en nuestro laboratorio estamos investigando con un nuevo sujeto. Se hace llamar nana y es quizás el más extraño y activo de los que hemos trabajado anteriormente. Pero empecemos con la exposición. La dividiremos en tres fases. Y por favor, no intenten hacer esto en sus casas. Fase de la experimentación número uno. Nivel de dificultad seis. Vocal A. Trabaja, las malas palabras, las balas, las rapas, rafagas, sal, matzaca, cadascada, ladras, terrasca, recargantes, saca las carnes, las armas, las gradas, serán palmas, la fama tarda, pata, amas, ayeres, pot, amargas, caras largas, arrastran la maldad, andaras, arrastras, pagaras, caras, las cagadas, las cargas, adensas, arrense de las tres. Tantas rapas, grandes, tantas haraná, tantas falsas, a la paz, estres, tantas escaladas, tantas almas, traspasadas, para encantar la carne, tantas paja, las nens, van de malzas, vas al Sáhara, charlas baratas, de ladran, hasta dar arcadas, barrafadas, placa, s'acabaran malparadas, tendránas para massacrar, para ganar batallas, apartadas, apartadas, atrapadas, hasta dar la playa, canalla, vas a dar la campanada, para nada, acabarás, serán manada, para cantar, hasta cantar las baladas, para agradar a las fases, anda pa' casa, cansa, siá. Increíble, ¿verdad? Pero, pero, no nos vamos a quedar ahí. Aumentaremos la dificultad de reacción. El sujeto es frío y ni se inmuta. Parece confiado. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Pasemos a la siguiente exposición. Fase de la experimentación número 2. Nivel de dificultad 8. Vocal 1. Yo lo compongo con palas, solo pongo el ram a lazón, propongo con la pun, como calafón, forma manálogos, todos los palos son arnos, hasta coca el chero son arnos, colosas como con gors, la corra borra, confiero todos los modos, coloco todas las latas, coloco todas las caras manganas, la clara, los adornos, solo lo gozo, lo rambo, como la costa y el vento, la corra, la regla, con pluma, la tona pasa, sal como el globo, yo floto por las tonas, como colche, ropa, la clara, formo, formo los cospos, los campos, son gordos, los bobos, son otros tachos, y ahora corto por los paños con otros locos, nosotros somos cercos, vosotros por los cojos, parezco por los flujos, es joven con bandón, bandón, palpón, como ya costosa, en el cerco se acorra, soplo como pocos, borra el bobo, es prendo de los mortos, las poras, trabajos, los gramos, pasallotas sordas, todo con los cojos. Nunca habíamos dado con un sujeto así, su capacidad parece ilimitada, permanezcan tranquilos, por favor, vamos a aumentar la dosis de dificultad, al máximo, nadie ha conseguido nunca superar esta etapa, poquito, nadie, va a ser la exposición número 3, nivel de dificultad, 10, vocal, 10, perdón, te defende, pero enferma, estremece, de penes al carmen, el bebé, derece el tren, que que trefe, se detrás de des, que se creen, se creen jefes, desde el que les den a la vez, deben intentar que defenderme, es querer perder, pretenden vencerme, en este ser, ser empedener, en vez de estar en frente, enterré el estrés, en el presente, el referente, se le den a la vez, creedme, eliges tener fe, seres que desacien per mi, desesperarse, pretenden que me estrellen, que frenes del tren express, deben ver que este les ve, es el besador del mes, frasco, que en la vez del pretender, me pertenece, terror de enfermedades, de mentes que en la crece, respétenme, déjenme vender, festes, seres terrestres, de quemen, en el presente, esperenme, que trece, de arneber, que en la vez del rever, que le hacen ameces de feber, me repelen, peneres angliques, reyes del templo, que de crecer, en el presente, que... Otro de los ejercicios, que se puede hacer directamente, para la identificación, de los cambios, digámoslo así, a nivel ortográfico, desde lo lingüístico, podemos ver entonces esto. Si va a haber pollo, asado mañana, ¿cuál es directamente, la intervención que se hace? ¿Cuál? Si va a haber, ¿cómo lo escribirías? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya ves. Favor de guardar silencio, para que descansen, las demás personas. Acá hay dos cosas, uno, cambio, morfosintáctico, y dos, cambio ortográfico. Acá en esta expresión, acá en esta expresión, hace parte, de un vicio de lenguaje, que se llama, de creísmo. Esta expresión, directamente sobra. Favor, por guardar silencio, para que descansen, las demás personas. También, obviamente, aludiendo, a la parte del ortográfico. Demuestre su cultura, bote aquí, las basuras. Se prohíbe tirar basura, en este área, de este, de este, terreno. 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 Bueno. Pero entonces, inmediatamente, y eso no es una cosa, aislada directamente, de la realidad, que muchos de ustedes, nos acompaña. Digámoslo así, que en algunos casos, no tan grave, pero se logra identificar, que en algunos de los casos, no logramos hacer, una distinción, del ortográfico. Eso es lo que vamos, digámoslo así, a identificar, a través de los, cambios lingüísticos, que están mediados, también, cambios lingüísticos, que están mediados, también, por lo tecnológico. Pasemos entonces, a lo contemporáneo. ¿Qué sucede, con el lenguaje, en la contemporaneidad? Vamos a, identificar, dos aspectos, lo positivo, y lo negativo, y cuando hablamos, de esa cuestión, de la contemporaneidad, estamos haciendo referencia, a todo lo que tiene que ver, con los medios tecnológicos. Entonces, ¿cuál es la asociación, que en este momento, está haciendo el lenguaje, con la tecnología, y cuáles son aquellos, aspectos positivos, y negativos, que inciden, en nuestros procesos, de comunicación? Entonces, vamos a ver, los aspectos positivos. Internet, no hace sino, reflejar la vitalidad, de una lengua. El futuro, de cualquier lengua, en esta nueva tecnología, depende de lo que, sus hablantes, quieren hacer con ello. Es decir, somos nosotros, como hablantes, oyentes ideales, los encargados, de mirar, qué hacemos directamente, con nuestra lengua, qué trato, es el que le estamos dando, a la palabra, y de qué manera, nos estamos expresando, para tener, un buen proceso, de comunicación. Ustedes, que tienen y están rodeados, de tecnología, y tienen redes sociales, por lo que, logran identificar, que en algunas ocasiones, no es, en algunos casos, se ve, que no es ni siquiera, por desconocimiento, sino, digamos, por ligereza, que obviamos la manera, correcta de escribir, ¿cierto? Entonces, es directamente, responsabilidad de nosotros, el trato que le estamos dando, a ella, ¿cierto? ¿Sí? ¿No estarán copiando todo eso? ¿Cuál es la idea principal? ¿Esa es su función? Las lenguas, siempre se recrean, por eso aceptan, el surgimiento, innovaciones lingüísticas, por eso aceptan, el surgimiento, de innovaciones lingüísticas, no todas las innovaciones, permanecen, y se incorporan, a la comunicación común, y efectiva, de los participantes, de una comunidad. Cuando hablamos de lo positivo, cuando hablamos de lo positivo, está haciendo alusión, y ahí responde directamente, a tu pregunta, estamos haciendo alusión,